La plantación de un árbol es una tradición que desde hace casi una década se mantiene en aquellos municipios que son sede del Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos. Por eso el alcalde de Alcorcón y senador por Madrid, Enrique Cascayana, ha participado en la plantación de un alcornoque en el Parque de las Comunidades. Además, el regidor ha anunciado que el equipo de gobierno va a valorar la posibilidad de obligar a los edificios públicos a disponer de cubiertas vegetales en una clara apuesta por el ahorro energético. Quizá tengamos que seguir apostando por ordenanzas bioclimáticas. Hay en este momento la posibilidad de incorporar a los nuevos edificios, a los nuevos centros, ordenanzas que obliguen a tener las cubiertas vegetales. Vamos a estudiarlo. Yo creo que es la novedad del Congreso intentar que dentro de los planteamientos que hagamos no solamente reservemos grandes espacios públicos, sino que también los edificios públicos sean elementos que ayuden a la sostenibilidad y al ahorro energético. Una cubierta vegetal ayuda al ahorro energético y posiblemente sea una de las cosas que valoraremos de manera más decidida después de este Congreso. Bajo el lema El Ecosistema Urbano, Jardín y Ciudadano, el Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos se celebra hasta el 28 de mayo en el Teatro Buero Vallejo de la Ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.